M-I-N-I-S-I-S-T-E-M-A-S Yamaha MCRE-150 Descripción El sistema de microcomponentes Pianocraft MCRE-150 de Yamaha consta de una consola central que contiene el receptor y un reproductor de CD de un solo disco con carga deslizante, además de un par de parlantes. De tamaño pequeño y diseño elegante, el CRX-E150 no escatima el rendimiento. Proporciona 25W por canal a los altavoces. Como reflejo de su herencia audiófila, el receptor presenta la alta potencia dinámica, la capacidad de accionamiento de baja impedancia y el circuito de amortiguación lineal de Yamaha. El reproductor de CD también maneja CD-TEXT y puede leer CD-R y CD-RW. Nunca en mi vida había oído un sistema mejor en este rango de precio, sin mencionar el tamaño. Definitivamente es la mejor compra para cualquiera que quiera una excelente configuración inicial, un segundo sistema realmente agradable para los entusiastas o incluso aceptable para los amantes de la alta gama que necesitan algo pequeño además de la sala de audio principal. Si tuviera que describir el sonido en una frase, diría que es muy definido y rico. Tiene cuerpo y una buena reserva de potencia para patear cuando sea necesario también. Si bien tiene una potencia nominal de, solo, de 25 vatios a 6 ohmios, la impedancia nominal de los altavoces NX-E150, ciertamente tiene potencia suficiente para llenar fácilmente mis 18 metros cuadrados.